Hola amigos, buenas tardes, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy dejamos una publicación donde les íbamos a comentar que uno de los temas que siempre nos preguntan, oigan, ¿de ustedes cómo generan ingresos con Herbalife? Bueno, como mucha gente nos ha preguntado, buscamos cada mes poder compartir con ustedes parte de esta información porque mucha gente nos dice, ¿de ustedes qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo generan ingresos? ¿Por qué Herbalife? Si hay tantas empresas, tantas marcas, muchos mitos, muchas dudas. Bueno, hoy vamos a platicarles un poquito de por qué Herbalife, cómo generamos ingresos a través de Herbalife y les voy a platicar cómo genero ingresos yo. Hay muchas otras formas, sin embargo, pues la idea es compartir con ustedes información básica para que ustedes tomen la decisión y se puedan unir al equipo. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy buena para que tú puedas empezar a generar ingresos. No de tiempo completo, búscalo como una opción, como una opción de ingresos extras, que tu ingreso de medio tiempo sea tan atractivo que puedas superar tu ingreso actual. Un saludo a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias. Recuerda ayudarnos a compartir esta transmisión. Queremos llegar a muchísimas más personas. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido nuestro contenido, tanto en Instagram como en YouTube, como en nuestra página y en nuestro perfil. Ahorita ya estamos conectados en todas las plataformas. Muchísimas gracias a todas las personas. Y mientras que la gente se va conectando, también recuerda que el próximo día 7 iniciamos nuestro reto de Mujeres en Forma. Todavía estás a tiempo para inscribirte. Recuerda que el enfoque es que tú puedas perder la mayor cantidad de centímetros de tu área abdominal. De acuerdo a tu proporción, la persona que más pierda es la persona ganadora. 5 mil pesos en efectivo solamente por mejorar tu composición corporal. ¿Quién te los paga? ¿Quién te los da? Así es que consideralo como una muy buena opción para empezar a cambiar tus hábitos, para empezar a mejorar tu estilo de vida. Bueno, vamos a arrancar. ¿Por qué Herbalife? Primero, ¿cómo nosotros generamos ingresos a través de Herbalife? ¿Qué hacemos en Herbalife? Primero hay que entender dos puntos. En Herbalife hay dos negocios. Uno está la parte de los clientes. Generamos ingresos a través de los clientes y generamos ingresos a través de la enseñanza. Tú te preguntarás ¿por qué enseñanza? Porque les ayudamos a otras personas a generar ingresos. Una vez que tú ya generas los ingresos, bueno, puedes empezar a enseñar a otras personas. Pero vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Cubrimos dos necesidades. Allá afuera recuerda que te pagan o tú generas ingresos por solucionar problemas, por cumplir las necesidades de las personas tanto en productos como en servicios. Y Herbalife está básicamente en dos nichos de mercado muy muy específicos y de mucho potencial. Nos dedicamos a ayudarle a la gente a mejorar todo lo que tiene que ver con su composición corporal, hábitos de salud, alimentación y a través de esto generamos ingresos que son los clientes. Tú sabes que allá afuera más del 80% de las personas tienen problemas de salud, tienen problemas con su composición corporal, tienen problemas con su peso. Bueno, a través de ese nicho de mercado nosotros con Herbalife les ayudamos a las personas. Como ustedes saben, ya les he podido compartir parte de mi testimonio. Ustedes pueden ver ahí en nuestra red social parte de nuestro proceso. Bueno, así mismo como a mí me han ayudado, ayudamos a muchas personas a mejorar su composición corporal y ese es un negocio en Herbalife. Les ayudamos a las personas a mejorar su composición corporal y a través de esto tú generas un ingreso. Y la otra parte, le ayudamos a las personas a generar ingresos. Sabemos que también la parte económica es crucial, es un tema muy delicado para muchas personas. Muchas personas no completan con sus ingresos actuales. Bueno, nosotros les ayudamos a través de esta actividad a generar ingresos. Y aquí es donde viene la parte de la generación por la enseñanza. Una vez que tú ya dominas la parte de tus clientes, puedes ayudarle a otras personas a generar ingresos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un mecanismo que se llama redes de mercadeo o multinivel. Allá afuera hay muchísimos mitos sobre el multinivel, muchísimos mitos sobre las redes de mercado. Hoy no es tema de este video, pero más adelante los vamos a tocar. Pero ahorita quiero que tú puedas comprender que nosotros esta actividad lo hacemos a través del multinivel. ¿Y con qué empresa lo hacemos? Lo hacemos con Arbalife. Y tú te preguntarás por qué Arbalife? Bien sencillo. Tiene unas ventajas muy, muy claras, que es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado. Es una empresa que está aprobada por la FDA. Si no sabes qué es la FDA, búscala. No cualquier empresa está aprobada por este organismo internacional de salud. Está presente en 95 países y lo mejor es que podemos hacer negocios en todos los países sin ningún trámite extra, sin ningún trámite especial. Una vez que tú ya eres parte de la empresa puedes hacer negocio en todos los países. Les comento, yo en lo personal recibo ingresos en dólares porque hay personas desarrollando la actividad en Estados Unidos, hay personas consumiendo la nutrición a través de nuestra recomendación en Estados Unidos y semana tras semana o mes tras mes dependiendo el tipo de ingreso que tengamos. La empresa nos manda esta comisión o estas regalías. Entonces esa es una maravilla del multinivel que tú solamente por estar en tu país y haber enseñado a otras personas, de haber ayudado a otras personas, tú puedes hacer negocio en todos los países. Está presente en todos los continentes. Imagínate qué gran ventaja de pertenecer a una compañía como Herbalife. Bueno, la otra es, nos preguntan, ¿y ustedes qué hacen en Herbalife? ¿Cómo generan esos ingresos? Bueno, hay muchas actividades. Lo primero es, como te decía, generamos una base de clientes. Todos los negocios allá afuera funcionan con clientes, absolutamente todos, sin excepción alguna. Y Herbalife, pues no es la excepción. Y nosotros, ¿cómo tenemos clientes? Bueno, hay muchos mecanismos, pero principalmente está la parte de las cafeterías saludables. Ya les hemos comentado cómo generamos ingresos a través de las cafeterías saludables, donde nosotros instalamos un local, ofrecemos la nutrición, ofrecemos nuestros productos y nuestros servicios y la gente viene y consume y a través de esto tú creas una base de clientes. También recuerda que tenemos nuestros retos. Mes a mes invitamos a muchas mujeres, a muchos hombres a integrarse a un reto de composición corporal y a través de esto también generamos ingresos. Hay otros mecanismos que son pequeños programas de 7 días que a través de esto también generamos ingresos. Entonces la idea es que a través de todas esas actividades tú puedas tener una base de clientes que te permita generar 20 mil pesos mensuales. Con una base de clientes de 50 personas tú garantizas este ingreso. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos generar ingresos en esta compañía, que esa es la parte de los clientes. Y nos dicen, bueno, ¿yo puedo hacer este negocio sin consumir la nutrición? No. Desde ahorita te digo, no funciona. ¿Por qué? Porque no buscamos vendedores, buscamos personas que tengan un resultado con el producto, que estén enamorados del producto. Yo por ejemplo soy producto del producto. ¿Qué quiere decir? Que mi transformación corporal la he logrado gracias a Herbalife. He cambiado hábitos y a través de esto, como ustedes saben, yo he podido perder 58 kilos y hemos ayudado a otras personas. Entonces parte importante y esencial de este negocio es que tú consumas la nutrición. También hay muchos mitos allá afuera sobre Herbalife, sobre lo que te hace, lo que no te hace. Yo te invito a que hoy lo pruebes y experimentes todos los beneficios que vas a tener en tu cuerpo. En otros videos vamos a tocar ese tema, pero ahorita lo principal es que tú puedas entender que lo más importante de este negocio es que tú seas un testimonio del producto, que seas producto del producto. Y todo esto lo hacemos a través de redes sociales, lo hacemos de persona a persona, lo hacemos también por recomendación. Y aquí es donde viene la parte importante. ¿Qué tipo de ingresos nosotros recibimos en Herbalife? Tú puedes generar varios tipos de ingresos. Uno es la ganancia por ventas, la tradicional. Tienes este producto, tú lo vendes y tienes un margen de ganancia como todos los negocios. Ese es el primer tipo de ingresos. Por ejemplo, a mí en lo personal este producto me encanta porque me ayuda a sentirme saciado, me quita antojos, me quita ansiedad y cuando la gente me escucha sobre este producto me dice, hey, yo lo quiero. Perfecto, aquí está. Vale 700 pesos. Nomás por esa recomendación ya te puedes ganar 350. ¿Cuántas veces no recomendamos un producto y nunca ganamos? Bueno, la maravilla de esto es que simplemente por recomendar lo que a ti te funciona, tú generas una ganancia por ventas. El intercambio de un producto por un dinero. Está la parte de las comisiones que es cuando tú puedes canalizar a tus clientes a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la empresa le vende directamente a tus clientes y a través de esto tú generas una comisión y ese es el segundo ingreso que tú puedes tener en la empresa. Ingresos por comisiones. ¿Cuántas veces, como les decía, no recomendamos un producto o un servicio? ¿Cuántas veces no ha recomendado una película y nunca ha recibido ningún ingreso? Bueno, tú al recomendar este producto para que lo compren directamente con la compañía, tú vas a generar un ingreso por comisiones y te las depositas semana tras semana. Y una de las dudas que nos dice la gente, oye, ¿esto es legal? Claro que es legal. A nosotros nos hacen retenciones semana tras semana. Esas retenciones se pagan directamente al gobierno y estamos cautivos. Es un negocio totalmente legal porque mucha gente allá afuera dice, oye, ¿pero eso qué es? Es tan legal que hoy está aprobado por el gobierno desde hace muchísimos años. Entonces, yo les invito hoy a que puedan investigar un poquito más cómo funciona el multinivel con Herbalife. El otro ingreso que tú puedes obtener son las ganancias por regalías. Y aquí es donde te decía, una vez que tú ya puedes dominar tu base de clientes, tienes una herramienta de trabajo a través de los retos, a través de las cafeterías saludables, tú generas ingresos por regalías. Allá afuera no se conoce mucho ese ingreso. Creemos que solamente es para los artistas, para los pintores, para los cantantes, para los compositores, para los editores. Tú también hoy puedes recibir ingresos por regalías. Por enseñar a otra persona que tú, enseñar a otra persona lo mismo que tú ya sabes hacer. Yo en lo personal tengo varias personas que ya realizan esta actividad. Yo recibo ya ingresos por regalías simplemente por haberlos enseñado a realizar esta actividad. Entonces, ese es otro de los ingresos. Si realmente es por el ingreso fuerte que venimos a esta compañía, el ingreso por las regalías. Pero mientras que tú vas construyendo tus regalías, vas teniendo ganancias por tus ventas y ganancias por tus clientes. Esa es la maravilla del multinivel. Tienes otro tipo de ingresos, algún tipo de bono mensual y un tipo de bono anual. Pero esto ya depende 100% del crecimiento de tu organización. Una vez que tú hayas ayudado a muchas personas, una vez que tú hayas enseñado a muchas personas, vas a poder tener acceso a este tipo de bonos que la verdad es que son bastante altos por los cuales uno también está en este tipo de negocios porque estás trabajando para tu persona del futuro. Aquí es lo mejor de esto que es un negocio heredable. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú faltes este negocio, tú lo puedes heredar a tus familiares. Y no es como los negocios tradicionales porque mucha gente allá afuera hereda sus negocios y se los pasa a los hijos, se los pasa a las esposas o a los esposos y los quiebran porque no están preparados para esto. Entonces una vez que tú heredas un negocio como el multinivel, trabaja para ti solo. Ya no necesitas hacer absolutamente nada. Pero ojo, siempre y cuando hayas construido una excelente organización, hayas ayudado a muchísimas personas. Y esto ya lo tocaremos en videos más adelante. Y otro de los ingresos que tú puedes obtener en este tipo de negocios son las promociones, los viajes. Actualmente hay una calificación en la cual tú puedes ganarte un viaje a Roma todo pagado por seis días simplemente por enseñar a otras personas a que generen ingresos. Y si tú quieres saber cómo hacerlo, bueno, mándame un mensaje y juntos vamos a trabajar para que tú puedas desarrollar un equipo de trabajo y puedas empezar a generar estos tipos de ingresos y puedas ser partícipe de estas promociones. Y una vez que tú ya conoces toda esta información y una vez que dices, ¿sabes qué? Sí me interesa, yo quiero participar en el multinivel, yo quiero pertenecer a la compañía. Solamente es cuestión de que nos envies un mensaje y nos diga, ¿sabes qué? Quiero iniciar. Claro, hay un monto de inversión, actualmente es bien económico, es de 750 pesos. Allá afuera no inicia ningún negocio con 750 con el potencial que tiene este tipo de negocios. Todos los negocios requieren una inversión, todo en la vida necesita invertirse, toda la vida necesita tener una inversión. Entonces, hoy yo te invito a que seas parte de este equipo y empecemos a trabajar por tus primeros ingresos, empecemos a trabajar por tu primera base de clientes, que estoy seguro que este ingreso va a cubrir muchísimas de las necesidades que tienes actualmente, hasta que este ingreso de medio tiempo se vuelva tu ingreso principal. Entonces, amigos, espero que les haya quedado claro la forma en la cual nosotros a través de la empresa Arbolive podemos generar ingresos, como a través del multinivel tú puedes generar ingresos. Y lo mejor de esto es ayudando a otras personas a que se puedan sentir bien, puedan verse bien y puedan cambiar su economía. Es generar ingresos a través de la ayuda hacia otras personas. Y si tú estás listo para iniciar, recuerda, mándanos un mensaje. Sé parte de este equipo que está ayudando a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida. Y quería compartir esto con ustedes porque mucha gente nos ha preguntado este fin de semana, ¿cómo generamos ingresos con el cual? Bueno, amigos, aquí se va a quedar anclado este video para que tú lo puedas revisar. También recuerda que hay una presentación de negocio anclada en este perfil para que tú puedas verla, la veas con mente abierta, veas que es una excelente oportunidad para empezar a crear un ingreso bastante sólido, un ingreso que te permita cubrir muchísimas de las necesidades que tienes actualmente. Pero lo mejor es la transformación que vas a tener como persona. Tu mentalidad, tu seguridad, tu autoestima va a cambiar radicalmente. Así es que espero que esta información les sirva. Recuerda ayudarnos a compartirla. Etiqueta a aquellas personas que tú creas que lo necesitan. Etiqueta a aquellas personas que estén buscando una oportunidad de generar ingresos. Créeme que esta información les va a ayudar muchísimo. Así es que espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.